Y ya no quiere saber de nada, ella ya no quiere nada de amor Se cansó de todo su error, todos los romances los mató Pero ella me llama pa' chichar, mamita yo te voy a dar Cuando quieras tú me llamas, y yo pa' donde voy a estar Te voy a ponerte contra el muro, te voy a operar, te enteras las tetas y el culo Las globetas están sin seguro, todo el mundo le tira pero yo la desayuno Hoy es noche, bellaquia, traje a tu amiga, vamos a chichar Las botellas las vamos a rentar, estoy burlado de la sociedad Llego baby, te pongo pa'l muro a mi lopa y le puse tetas a mi novia, le hice rulo Mientras que tu jevo habla, mamita facturo y te pongo a vivir en mansión seguro 420, la CIA, a tu jevo no le encuentro ni una gracia Te cambio de casa y te pongo a vivir pa' Grecia Anda andaba en baja y aranda crecía Y la doña no quiere saber de amor, ya no quiere una flor Ahora sí se compra a Gucci y también Christian Dior No manblón, del gatito que tenía se cansó y si tenía algún trabajo lo aplazó Y mami, tú estás dura, de curvatura, ninguna nena le llega a la altura Fin acento y fina figura, en ti creo como un hombre se aferra de un Buda Pero no me creas con toque yo ando en la mía en muda Ey, brr Te voy a ponerte contra el muro, te voy a operar, te enteras las tetas y el culo La ropeta está sin seguro, todo el mundo le tira pero yo le desayuno Ey, hoy es noche, ve aquí atrás, a tu amiga vamos a chichar La botella la vamos a rentar, este culado de la sociedad Hoy sale soltera pa' la disco, ya no se confía en nadie Parece modelo de TikTok y un gander de la calle Le gustan los flights como yo Te voy a desnudarte por la Europa Mami, tú estás loca, no eres analgota No te llamas ahora que el tiempo se agota Él ando bebiendo sola, peligrosa como pistola Le llamándome, llamándome, diciendo que le caiga esta noche a lo maldito pa' su cama Son las cuatro de la mañana, mismo un montón en la esta gama Tú arriba saltando, apretando la almohada Te voy a prepararte tu futuro, te voy a operar, te enteras las tetas y el culo La ropeta está sin seguro, todo el mundo le tira pero yo le desayuno Oye, no se ve aquí atrás, tu amigo vamos a chichar La botella la vamos a rentar, este culado de la sociedad 420, 420 como digas hoy, je, ¿quién está dando con el mío? Dime Gris, Dime Gris, MJ, la Wanda, la Talidad, más que suena Dime Nacho y Flo, Grame J, vamos matando Con el Nacho y Flo, brr, poniendo el eduante Bienvenido a mi mundo, como es que suena